What's up, family? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce Jay y la noche de hoy me encuentro en un lugar sumamente espantoso que ya ustedes conocen. Me lo voy para el primer piso, que es el piso que yo más detesto. Mis restos. ¿Qué c**o es eso? No joda, loco. Sí, 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 sí. Pues miren esto. No joda. No, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Un lugar donde yo he tenido muchísimas experiencias y como masoquista, por estúpido, he regresado aquí. Pero no vengo solo esta vez, porque la vez pasada estaba acompañado. No sé qué algo me pasó por la oreja. Así que la noche de hoy me acompaña Jerry Main Extremo y Miguel Ferrari. Ay, 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 mira ahí. Oye, ¿qué ustedes estaban haciendo allá atrás? Estaban, no sé, toqueteen. Sí, ya, yo. Sí, ya, yo. Basta, no sé qué ir acá. Yo no sé, pero algo por poco me tumba la oreja. Así que, familia, esta noche vamos a estar explorando no tan solo el monasterio y investigándolo, sino que vamos a ir a un lugar sumamente escalofriante, el cual yo no me atreví a entrar. Y esta noche, pues, vamos a ver si eso sucede. Ustedes saben que aquí se aparece el Nahual, el Lobisón. Y, sinceramente, no podía venir solo esta vez. Así que, vamos a ver qué sucede. Vamos allá. Miguel y yo nos vamos a quedar dentro del monasterio. Germain va para afuera, va a explorar ciertas áreas por allá. Aquí nosotros dos nos vamos a dividir. ¿Dónde tú quieres ir acá? ¿Segundo piso? Bueno, dale, voy al segundo piso y yo voy al primer piso. Cuando llegamos a donde decís vos que nos pongamos a... Bueno, avisamos por radio. Cuando yo termino todo, te aviso, Bruce, ya terminé. Claro, igual así. Tú me avisas y yo te aviso. ¿Está bien? Dale. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos ahorita. Estoy caminando hoy para el primer piso, que es el piso que yo más detesto. Lo detesto. Antes que nada, familia, suscríbete. Dale a la campanita para que actives todas las notificaciones también. Deja que eres el like. Y deja tu comentario si ves algo. Vamos a empezar esta bebida ahora bien. ¿Cómo he llegado al lado de allá? Tengo que llegar al lado de allá. Toda la vuelta. Nos vamos por acá. Esto está brutal. Quise agarrar este piso. Porque aquí siempre he tenido mucha experiencia. Aquí siempre tengo problemas con la cámara aquí. Y en este lado voy a empezar a correr un Spirit Talker. Puedo empezar a correr un Spirit Talker. Oh, Dios. Hola. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podrías comunicarte en estos momentos? No tengas miedo. Vengo a dialogar contigo. ¿Cómo te llamas? Oh, Dios. Oh, Dios. este pasillo aquí me pone mal cortar oh my god este lugar aquí estoy escuchando pasos a mi alrededor estoy escuchando pasos frente a mí no hay nadie no hay nadie what the fuck oh my god mis restos oh my god estoy escuchando pasos ahí al frente mío estoy escuchando pasos ahí al frente mío que estará what the fuck hola si hay alguien aquí, por favor, ¿podrías decirme tu nombre? con todo el respeto no vengo a hacerte daño y espero que no me hagas daño a mí what the fuck ventana 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 oh my god ventana te copio Miguel, ¿estás acá abajo? ¿miguel? ¿dónde tú estás? ¿estás en la iglesia? yo estoy acá loco, en el pasillo este que es horrible yo estuve arriba, estuve bastante tranquilo arriba acá se escuchan pasos esto aquí es malo Miguel, esta área aquí es muy mala loco ¿cree que vas a marchar y hacer un espíritu? dale vamos a hacer un espíritu, yo tengo el espíritu corriendo dale dale Miguel viene para acá vamos a hacer una sesión de espíritu también y a continuar la sesión también de lo que sería Joe ¿puedes? ¿puedes? ¿puedes arriba abajo? sí, sí, sí o puedes tirarte por el costado también no, por aquí debajo, por el cerebro dale muñeta, estoy escuchando unos pasos allá al frente mío ¿podrías decirme tu nombre, por favor? sé que hay alguien aquí conmigo no tengas miedo no vengo a hacerte daño espero que no me hagas daño a mí tampoco por favor comunícate no me importa hablar oh my god no me importa hablar pero está aquí presente conmigo eso es lo que a mí me tiene mal porque algo está aquí presente conmigo ¿cómo te llamas? no tengas miedo no te voy a hacer daño pero yo espero que tú tampoco me hagas daño a mí ¿hay alguien que pasó por la puerta? ah oh Miguel ¡loco! cómo es el que está aquí chicos han tenido algo acá está abajo por favor hasta ahora en el primer piso horrible hermano se están escuchando pasos se están escuchando ruidos extraños como si estuvieran arrastrando a alguien también ¿Nombre? 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 ¿Quién te pongo el escrito para mí? Sí, sí. Oh, acá recién encontré como una casa abandonada. La gente no se tiene allá de aquí adentro. Puedo entrar por una ventana o por la puerta ahí. Y les voy a visitar. Copiado, dale, pero ten cuidado, ¿sí? Cuidado. Acá, enfermero. Loco, esto aquí se siente muy pesado acá abajo. Yo estaba escuchando unos pasos allá abajo. Horrible, hermano. Horrible, horrible. Hola. Si hay alguien aquí, por favor. ¿Podría hacer algún tipo de ruido? Perdón. Estamos disfrutando esto. Arriba. Pero yo arriba, ya me fui de arriba. Y arriba no escuché nada. Loco, pero se escuchó. Escucha. ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Cómo acá? Sí. Escucha. ¿Qué dijo? Estamos disfrutando esto. Oh, my God. Estamos disfrutando esto. Ok. Estamos pillados acá. Básicamente no tenemos para dónde correr, loco. No, acá no. Aquí estamos bien jodidos. No, no tenemos nada. Nada, nada. Nada, nada. Ahí lo voy a mostrar más o menos. Esto está horrible. Pasillo. Donde no podemos escapar a ningún lado. Para mí que este pasillo como que es muy, es el más activo de aquí. Hola. Sé que te escuché. Te escuchamos. Podrías hacer ruido de nuevo. ¿Qué carajo fue eso? Escalofríos de la risa de los niños. ¿Qué? Escalofríos de la risa de los niños. ¿Pero escuchaste ese ruido? Sí, loco. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Como un ronquillo y una cosa así. Algo así, sí, sí, sí. Como un silbido, ¿viste? Sí. Ok, estamos escuchando muchas cosas extrañas ahora mismo acá. Ni idea, de verdad. Es una cosa muy, muy espantosa. Este pasillo para mí es muy, muy activo, loco. Hola. Hola. ¿Podrías hacer eso de nuevo, por favor? ¿Qué fue eso? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Podrías decirme tu nombre? Mi nombre es Bruce, conmigo se encuentra Miguel, y queremos saber tu nombre. ¿Escuchaste eso? Archivaldo. Archivado. No. Así, Archival. No, un nombre. ¿Qué dijo? Archivaldo. 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 Es un nombre viejo así. Dios santo. No sé, hermano, pero... Se están escuchando unas cosas extrañas aquí. Arrebató el alma. ¿Dios, me arrebató el alma? Arrebató el alma. Oh, my God. ¿Ayer viene acá con nosotros? ¿Cómo te llamas? No, esto está malo, bro. Esto está horrible, de verdad horrible. Embarazada. Espérate, embarazada. Loco. Las monjas que quedaron embarazadas. Acá. Y que tuvieron abortos. Acá sí. Esto fue un lugar donde hicieron muchos abortos, ¿o no? Y no escuché yo que en ese sota nos tiraron fetos y todo. Sí. Que encontraron huesos y todo. Sí. Y que supuestamente estaban entre las paredes también. Sí. Vamos allá. Vamos para el sota. Vamos allá. Vamos para el sota. La ventana. Escuchaste. Estoy escuchando algo. Eso te arrastras. Es arriba. Es arriba. Pero acá también. Sí, claro. Preocupado. Ok, estamos escuchando como si estuvieran arrastrando a alguien, pero también estamos escuchando como que... Pero mira que yo estuve arriba y no escuché nada. No, loco. Es como que juegan con nosotros. ¿Me entiendes? Es algo horrible. Escucha. Como que arriba yo no escuché nada. Y de repente te pasó eso hoy. Como que me hizo ir para acá. Chau. Vamos. Terror eterno. Oh my God, bro. Terror eterno. No puede ser. Eso es lo que nos quieren causar. Un terror. Y todo lo que esté atrapado aquí. Es como... Básicamente es un terror. O sea, están teniendo sus almas. Terror eterno también, si te pones a ver. Sí. Horrible, bro. Bueno, recién cuando no pudimos... Este es inconveniente con el audio. Dijo embarazada. Y esas cosas raras. Claro. Un soldado. Y sí, sí. Yo tengo que marcar eso. Una de las cosas que me sucedió... El audio de la cámara me estaban dando muy mal. Estuve que... Pausarme... Para arreglar el audio. Y entre esas... Ese... Esos minutos que me... Pausé. Básicamente dijo... Eh... Arrebató el alma. Embarazada. Murió en la batalla. Y bueno, y preocupado que ustedes nos escucharon. Sumamente extraño. Sí. Vamos al área donde está el feto, ¿verdad? Bueno, donde encontraron los fetos. Sí. ¿Podemos salir por acá? Creo. Acuérdate que esa es la altura de él... Porque para el colmo es abajo del... De donde... Como que se llama... De la etapa y está justo eso. Claro. ¿Qué lugar? Muchas otras almas. Muchas otras almas. What? Caminando. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. Este lugar aquí es muy activo esta área, hermano. ¿Salimos por acá? ¿Qué fue eso? Sí, golpearon. No, estamos saliendo por el lado del frente. Acá no. Tienes que salir por atrás. Estoy perdido, loco. Ten cuidado que eso... Inca. Ojo que te pincha esto. Miguel, vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a salir a un lugar más limpio porque yo... Sí, sí, no. Ese lugar está malo. Pero escuché algo aquí, loco. Aquí este lugar está... Horrible, bro. Horrible. Y dijo Margarita. Vamos por acá. Que está un poco más limpio. Por acá, ven. Tire por acá. Tire por acá. Allá tengo que salir. Sí. Por acá uno sale más rápido, mira. Es más... No está tan malo el pasto. Tengo que dar la vuelta hacia atrás. Sí. Bueno, llegamos acá. Vamos a ir a la parte de atrás de la iglesia. Adiós. 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 Loco. ¿No te diste de cuenta algo? Loco, no te diste de cuenta de algo. Básicamente, estamos entrando a la iglesia. Algo nos estaba básicamente molestando allá. Nos estaba molestando allá. Y cuando íbamos a entrar a la iglesia, como que no se atrevió a entrar y dijo adiós. Bro. No puede ser. Bro. Oh, my God. Ok, eso fue muy impresionante. Eso fue muy interesante. Wow. Wow. El celular está acá abajo de él. Sí. ¿Sabes qué? Yo voy a dejar la mochila mía ahí. Voy a ver si dejo la mochila mía acá. La tengo tan pesada. Yo te peso un... Bueno, aunque vamos acá, sí ya estamos acá, ¿verdad? Oh. ¿Aquí? Sí, sí, escuché algo luego. Yo protegido este lugar. Yo protegido este lugar. ¡Oh! Escucha, escucha, escucha. Chicos, chicos. Tenés que venir a la... A la casa del fondo. Está muy turbio esto. Y me encontré un muñeco acá muy... Sanzánico, muy extraño dentro de una... De una hielera. ¿Me copias? Sí, te escuchamos. Ya vamos para allá, dale. Vamos, vamos. Dale, venga, venga. ¡Oh! Esto es una cosa tras de otra, ¿no? Al parecer Germain se encontró con algo muy, muy perturbador. Y nos está llamando para que vayamos allá porque... Al parecer, pues, no es algo muy bueno que digamos. Así que vamos a ir a llegar allá. Y... Y ver qué onda. Este lugar es muy peligroso. Muy peligroso. Estamos subiendo con Bruja acá, ¿no? Esto es Germain. Nos llamó a ver qué... Encontró algo, nos dijo algo así, ¿no? ¿Algo así dijo? Sí, así mismo, eh. Que nos encontró algo. Encontró algo, así que... Ya vamos por ahí Germain, ¿ok? Dale, dale, dale. La puerta azul creo que está cerrada, pero pueden acceder por una de las ventanas laterales. Copiado. Algo. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¡Fuf! 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 ¿Está ahí? Sí, sí. No sé si se puede abrir. ¿Nos pueden abrir? Está como que cerrada, ¿verdad? Espérate. Ahí está. Uf, bien, bien, bien. Tiene que ver este lugar. Oh. Tiene que ver este lugar, amigo. What? Recobranlo y allá cuando llegue hasta el fondo. No, muy turbio. No, no. No, no. No, no. Vaya en el fondo luego para que vean lo que es. Ya voy a tocar un poco de aire. Bueno. Yo cuando él dice eso me asusta de verdad. Qué cara. No, no. 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 Pero mira eso. Miguel. Allí hay un bote de... Como, no sé qué c***o es eso. ¿Qué cosa puede? Mira. ¿Es el blanco? Sí. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Yo? Bro. Bro. Dicen que la persona que se transforma en el lovisón usan esas jodiendas, esos polvitos para los pies, loco. Por las garras. Yo, esto... Mira, mira. ¿Tiene que estar avanzando? Sí. Acá, pero... No, no, no. No, no, venga, pará aquí. Venga, venga. Dios santo, bro. ¿A dónde? Ahí al fondo. Está re pesado. Eso son ahí, dentro del... Dentro de la cava de Terco, porque está ahí. Estaba adentro. Y de paso estaba cerrada. La abrí con una cinta. Oh, no freaking way, loco. ¿Qué, qué? ¿Qué hace eso? Yo. ¿Es que estaba envuelto en eso? No, estaba cerrada. Estaba la cinta acá. Estaba ese cinto. Con ese cinto de rojo. Por eso, ese rojo. Estaba acá. Estaba acá. Adentro. Estaba acá adentro. Bro, pero... Parece como si tuviera algo escrito también atrás. No, la toqué, pero no la detallé bien. ¿Está adentro? Sí. No sé, paro. Y estaba todo cerrado. Todo cerrado. Estaba con ese cinto ahí. Bro, para colmo dicen muestras de Luis. ¿Muestras de Luis? Pregúntame. Ni idea, bro. Qué... No. O sea, ¿por qué estaría un muñeco quemado justo acá? Mira. No, no, no. No tiene sentido, bro. Para colmo cerrado. Mira, aquí hacían rituales satánicos, bro. Entonces, si estás encerrado ahí, es por algo. Si estás encerrado ahí, fue por algo. No, no será que estás encerrado a un demonio o algo de eso. Uh, no, 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 no. Boludo, yo toqué eso. ¿Qué? No, en serio. ¿Tú lo tocaste, loco? ¿Lo agarraste? Sí, lo agarré. ¿Sabes cómo soy yo? Bueno, en la semana, en la casa, en tu casa, te van a volver, loco. Y sí, loco. ¿Qué hacemos? Vamos, oye, no voy a cerrar eso. No, 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 yo no... Yo me lo quiero llevar. No, no, déjalo así. Déjalo así, déjalo así. Déjalo así. No, no, no te lo llevé. ¿Qué carajo fue eso, loco? Uh. No, pero no te lo llevé. Ok, esta es la que hay, familia. Al parecer, tenemos aquí... Un muñeco, que posiblemente fue usado en rituales satánicos. La cuestión es que este lugar es conocido por eso. Y para colmo, es un lugar que fue de parte de verdad, de los benedictos. Claro. Los benedictos son los que hacen los exorcismos, ¿me entiendes? O sea, que aquí preparaban sacerdotes para que hicieran exorcismo. Y eso no pasa en los rituales, usaban animales, muñecos, cualquier cosa, como para que desafiara al demonio, el demonio se vaya de ahí y se lo saque. Como que lo atrapaban en un objeto o algo así. No, en un objeto o un animal. Entonces, sí o sí, este... Ese muñeco tiene que tener algo. Sí o sí. Pero, ¿por qué no lo encerrarías dentro de una caja fuerte o algo? ¿Por qué lo buscáis y ganó abrir? Ponéle. No, pero a mí lo que me extraña es que también muestras de Luis. What the hell? ¿No se llamará Luis el que exorcizaron? ¿Escucharon eso? Están caminando. El argentino no me anda. Uff, eso no es bueno. Eso no es bueno. Ok. Hola. Una vez que hiciste el en vivo acá, ¿tú llegaste hasta acá, Luis? Yo llegué hasta acá, pero no... ¿Dónde fue que escuchaste el... ¿Dónde fue que escuchaste el golpe cuando hiciste el en vivo acá? Este, que escuché como un llamado... ¿Que escuchaste un llamado, un rupido o algo de...? Sí, sí. Para el camino. El camino que está para allá. Ah, que cuando veníamos se dividía. Claro. Ah, y un camino, ¿no? Pero ojo, porque... Yo, ahora que... Se me paran los pelos. Ahora que cuando yo iba a entrar aquí... Porque yo me acerqué por la ventana. Ahí fue que entonces en el vivo me hicieron... Ah, claro. Voy a ir para el área del monasterio ahora. Ya, ya vimos lo que hay ahí. Yo lo quiero... Enseñar mucho lo que hay ahí dentro, porque... Para el futuro... Hay gente. ¡Holy f***! ¡Holy f***! ¡Holy f***! ¡God! Bueno, eso es de la ventana esa que estaba cerrada, que se dijiste vos, iba a ver algo acá. Claro. Pero no, fue de la ventana de acá. Cuando me acerqué a la ventana de acá, porque estaba mirando a ver qué podía haber aquí, ¿me entiendes? Me pasó eso. Y ahora tú encuentras eso acá adentro, loco. ¿No será el tipo de surfista? ¿No es el tipo que estaba en surfista? No sé, mano. ¿Por qué esto no aparece? ¿Y si es un espíritu del monar? ¿Escuchaste? 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 Yo. ¿Y si no es un espíritu del monasterio o algo? No sé, tratando de cuidar de qué. La recagamos porque lo liberamos. Sí, básicamente. Y ahora se están escuchando muchos ruidos acá, loco. Loco, ni nadie afuera. Escuchame, escúchame, pará. Mati, escúchame, avísame, ¿dónde fue? Así vamos a ver ese ruido. Sí, sí, es, es, es. Vamos a salir ahora por esta área acá. Y voy a llevar a los chicos donde escuché el ruido la otra vez. ¿Ve? Mira aquella luz allá. Se mueve. Se movió. Sí, es como que se acerca a veces, ¿viste? Es como que está caminando para acá, ¿viste? Cuando hace esto. Sí, 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 sí. ¿La ves allá? ¿La ves allá? En el mismo medio. Sí, sí. No. Ok. Este es el lugar donde escuchaste, ¿no? Ok. Mira, yo vine para acá para mirar por aquí, por esta ventana. ¿Verdad? Justamente cuando me acerqué a esta ventana, a esa que está ahí, escuché de allá. ¿Qué sucede? Yo después me puse a averiguar un poco más de lo que ocurre aquí. Y uno de los que vive aquí me dijo que aquí había un árbol que ahorcó personas, pero también esa noche se escuchaba como el lobisón aquí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, 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 no sé qué puede hacer. De verdad no sé. Pero fue en esta dirección. Fue en esa dirección para allá, adentro por ese camino. ¿Y qué hacemos? ¿Le mandamos? Vamos. Vamos, Miguel. Vamos, estamos los tres. Vamos para allá. Acá dicen que se ve el lobisón. Esa es la cuestión. Oh Dios. ¿Qué fue eso? Ok. Estamos escuchando unos ruidos extraños. Ahora mismo todo aquí es extraño, de verdad. Todo te pone la piel de gallina, básicamente. No sé dónde es que era, creo que un poco más para adelante. Más adelante. Sí, más adelante. Más adelante. Ahí hay una estructura, ¿viste? Ahí hay una estructura ahí adentro. ¿Dónde? Acá. Acá. Hay que tener cuidado con ese hoyo ahí. Dios. Oh, man. Ah, puñ*****. ¿Puedes salir? Sí, sí puedo. Oh, f*****. Está complicado. Así, muy alto. Oh, oh. Oh. Que chicos, tengan cuidado aquí. Sí, tengan cuidado aquí. Porque hay una planta que... Oh. Sí, las que pinchan. Tengo varias acá. Sí, me voy por acá. Vámonos por acá. Acá. Estamos. Y esto. ¿Qué c***** es esto? ¿Dónde fuiste, bro? Para allá, para acá. Pero yo nunca había visto esto acá. ¿Qué es esto? No sé. Eso está raro ahí. Mira, parece como... Mira el pasto como está. Sí, como que algo se acuesta aquí o no, ¿verdad? No, bro. Esto es una puerta. Bro. Eso no son huesos, loco. Mira. Sí, 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 sí. Eso son huesos. Loco, pero no, mejor. Loco, pero son huesos grandes. Mira eso. Y hay como... Puedes una cucha gigante, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. ¿No ves una cucha gigante? Me mando yo primero, a ver. ¿Querés ver? Pasa, dale. Allá hay otra puerta, mira. Allá hay el fondo, ahí como otra puerta. Ah, mira, sí. Qué c*****. No puede ser, loco. No puede ser. Loco, acá, acá, sí o sí, fuera de juego. Acá duerme algo. Mira ese hoyo ahí. Mira ahí. Es como que se acurruca ahí, en esa área. Acá se acuesta algo. Yo. ¿Están viendo en las imágenes, amigos y amigas? ¿Qué? Está apagado. Acá se acuesta algo, mire. Sí. Huesos. ¿Qué? Lo tengo apagado, escucha. Y hay una forma acá. Está como... ¿En serio, bro? Lo pueden ver en la imagen. Está como... No puede ser. Sí, sí. Como si algo durmiera acá. Yo. Y obviamente, un perro no es. Un perro no va a ser. No. Un perro no se va a comer. Pero está pasando algo muy extraño ahora acá. Escucha. El parlantito mío que uso para Spirit Box. Lo tengo apagado y se escucha ahí. Pero está apagado. Es como si hubiera una interferencia. Como que hay energía acá. Claro, normalmente eso dicen que cuando está el lobizón pasan interferencias y todas esas cosas, mano. ¿Lo escuchás? Sí, sí. ¿Dónde tenés el micrófono? Sí, sí. Escuchen esa interferencia, familia. Sabe una puerta. Mire, está cerrada. Escuchaste eso. Escuchaste como una bruja, loco. Vení para acá, vení para acá. Gritaron, gritaron. Loco, como una bruja. ¿Escuchaste eso? Sí, una mujer gritó. Gritó una mujer recién. ¿Costa? Sí, 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 loco. No sé si salió en el micrófono. Sí, 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 se escuchó mal. Escucha. Hay movimiento, hay movimiento. Estamos en la boca del lobo aquí, loco. Estamos encerrados aquí. Hay que buscar una salida en casa, ¿ok? Sí, pero la única salida de él no es eso. Sí, pero no es nada. Loco. Loco. Por acá es lateral, a ver. Vámonos por acá. Sí. Loco. Siempre pasa esta mierda aquí. Tenga cuidado, acá. Y esto. La estructura. Esto tiene que ser a... ¿Dónde? Yo te digo, esto aquí no es bueno. Yo te digo, esto aquí no es bueno. Escuchame, señor. Corto, corto. No, no, no. Escuchame. Ahí, Bruce me dijo que él quería hacer un desafío. Quería quedarse solo en un lugar. Por el tema del loboizón, que ella tuvo eso como para sacarse la... Viste, para sacarse miedo. Le dije, quédate acá. Le dije, metete ahí adentro con la... Con la Nasha. ¿Te animás? Yo me animo. Vale. ¿Te animas, bro? Yo me animo, pero... Tengo la radio, ¿no? Sí, tengo la radio, pero... Bueno, nosotros, si él se mete ahí, nosotros no vamos uno. Pero antes... Antes que... Antes que nada... Vamos a verificar esto aquí, vamos... Que no haya nada. Que no haya nada, sí. Por favor. Estoy con los nervios mal. Espero que se joda, lo voy a hacer. Yo le velo a la espalda a ustedes. Ok. Estaba muy nervioso yo, por lo menos, muy asustado, loco. Tengo un miedo brutal, no lo voy a negar. Este lugar me pone a mí mal. Tienes todo listo, ¿eh? Sí, yo tengo todo listo. Vamos. Bueno. Déjame ponerle el Night Vision ya. ¿Dónde ustedes me van a esperar? Más adelante, igual cosa nosotros por radio, si escuchamos algo, o vemos algo, porque nosotros vamos a estar mirando por afuera. Dale. No, acá no más. Está bien. Vamos a estar lejos. Ponele... ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta la casita? O hasta el... Sí, hasta la casita puede ser. No, hasta el camino estamos lejos. ¿El caminito? Y ahí controlamos que no se acerque nada. Bueno, dale. Por favor. Si ustedes ven algo, avísenme. Sí, por favor. Vos también avísame enseguida. Sí, sí. ¿Por dónde es más fácil? ¿Por acá es más fácil salir? Yo te digo, a ver. Sí, para acá, para este lado, vení. En diagonal. A ver, nosotros te vamos a ayudar. Ah, loco. Estoy cometiendo una locura en meterme acá adentro. Pero ahí vamos. Tenga cuidado, por favor. ¿Qué tal? Prueba de radio. Tirá la radio, Bruce. A ver si te escuchamos. Uno, dos, uno, dos. Listo. Aquí, al parecer, tal vez es algo grande, grande. Y estoy aquí. Y otra vez. Aquí se apareció el hueso. Allá los chicos se están yendo. Aquí lo que hay son huesos. Miren esto. Miren esto. Que lo que era, p***a. Oh, my God. Yo no había visto esto. What the freak? ¿Qué está pasando aquí? Ya los chicos se fueron. Me quedé yo solo acá. Esto aquí es horrible. Voy a hacer un necrofónix aquí. Hola. Hola. ¿Me podrías decir tu nombre? Aquí ven al lobisón. Aquí es que duerme. Sí. Oh, my God. Gracias por contestarme. Tú fuiste una de las víctimas. Sí. Qué carajo. Sí. ¿Qué carajo es eso? ¿Hay alguien ahí? Hola. Miguel. Germain. Oh, my God. Hola. Voy a tirarle por radio. Chicos. Chicos. Ay, no. ¿Me copian? Loco, yo también acá. Yo también estoy escuchando ruido acá. Loco, voy a tener que salir de aquí. Esto no está safe. Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios, 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 Dios. Apaga esto, apaga esto. ¿Está escuchando? 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 ¡Voy! 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 Estoy escuchando ruido... ¡Escucha el lobo! ¡Escucha el lobo! ¡Escucha el lobo, p***! ¡Escucha el lobo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Chicos, salí corriendo. ¡Loco! Yo estoy frente, estoy frente, estoy frente a la casa esta. ¡Ahí vamos! ¡Ahí venamos! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah, ven, traga! ¡Oh! 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 ¡Oh, ****! Se volvió toca muñeca está ahí. ¡Oh! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? No sé, escuchiste, escuchaste la guitarra. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? ¿Me escuchaste la guitarra? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Ustedes escucharon eso, loco? Sí. ¿Dónde ustedes estaban? No sé, Miguel se me perdió. Estaba al lado de Miguel y después se me perdió. Después yo no le encontraba, no le encontraba, le estaba radiando. No sé, se le apagó el radio. Después empezamos a escuchar ruido y tú escuchaste lo mismo también. ¿Qué tú escuchaste? Se escuchaba como que así va. ¿Qué? ¿No era vos? ¡No! ¿Seguro que no era vos? ¡No, no, no, no! ¿No eran ustedes? ¡No! 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 ¡Qué carajo! ¿Viste a la luna, bros? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo! ¡En serio, hermano! ¿No fueron ustedes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bro! ahí está yo no escuché ni que hablaba vos ni que hablaba él, nada escuché mierda loco porque no sabés qué, yo fui a me alejé como dice Mala Mía le dije ayer, me voy a ir del otro lado a ver si hay algo, pero me alejé de más me alejé de más y después cuando yo estaba escuché ruido como que había ruido, como que caminaban o que rompían rama y después escuché como es aullido y ahí empecé a correr para el lado o sea que esa cosa estaba cerca no sé si estaba cerca, yo la escuché mirá, mirá, mirá ¿me ven los ojos? sí, ahí parecemos los ojos, sí sí, ahí es sí, sí, sí oh Dios bro muy turbio muy demasiado, demasiado yo estoy que no aguanto las piernas loco ¿qué carajo es aquello? ¿qué carajo es aquello, loco? se veía una luz se veía una luz bro, se veía una luz ¿dónde hay? o sea un orbe pero gigante, loco ok loco se están viendo a él para el lado de allá esto es lo que me causa muchas pesadillas familia no tienen idea no tienen idea es bastante complicada la situación la verdad que bastante espere, espere si no siga si no siga ¿qué pasó? ¿qué pasó? nada dale, dale voy a, hago un intro y ah bueno, dale, dale 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 espero que en el micrófono mío salga eso si bro yo estoy 100% con el mío salió horrible, de verdad horrible estamos caminando el monasterio de nuevo vamos a ver qué onda loco ¿qué fue eso? se escuchó un ruido están llorando loco están llorando no se escucha una mujer llorar loco, Cher ¿dónde estás, loco? sí, sí, sí lo vi, loco creo que lo grabé loco, ¿escuchaste eso? ¿ah? ¿escuchaste? escuchó una mujer llorar pero como la llorona así no sé ustedes chicos yo me voy retirando ¿sí? yo me voy retirando bueno ¿qué hacemos? ¿qué tú quieres hacer? tú déjame saber tú, este ¿quieres hacer el...? para, para ¿qué se va? ¿loco? ¿sí? ¿estás bien? sí, sí ven acá ¿qué es eso? ¿qué le pasa? ¿qué se va a la mano? ¿qué carajo está llevando en la mano? no sé, pero che está raro míralo sí, sí, sí mira, mira ¿dónde va? ¿tú sabes qué? vamos a entrar al monasterio y vamos a hacer una sesión de EVP a ver si encontramos alguna psicofonía o algo especialmente el segundo piso, bro ahí es donde fue que tú escuchaste a la mujer, ¿verdad? claro, claro ok, entonces vamos a ir a la... vamos a entrar al monasterio ahora vamos al segundo piso ahora no, vamos a ir al segundo piso sí, vamos al segundo piso vamos a ir al segundo piso sí ¿qué es eso? no quiero que le pase nada, mano bueno, mamá ya se pudo agarrar allá arriba sí si se viene una tormenta fea y eso activa más el lugar, ¿sabes? lo que sigue es siempre cansado como que el lugar te está drenando Dios santo no, no, no sé no se siente bien, bro yo me siento muy bien yo me siento bien ¿estás bien? me siento como que tengo la espalda pero a veces tengo algo se siente muy pesado ahora es como si te estuvieran dando de frente con algo, ¿me entiendes? ¿qué es eso? oh, s*** ¿loco? ¿qué es eso? no joda, loco loco no joda loco corre, corre, corre tú de puñeta, Miguel tú de puñeta, Miguel por donde Miguel, por... ¿qué hacemos, loco? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Joe, escucha eso la p*** madre, loco ¿por acá, por acá, por acá, por acá dale, dale, dale corre Miguel, por acá, por acá, por acá no, por acá no vamos por ahí, por ahí loco estamos perdidos ¿cuántos f***? Miguel por ahí por ahí no podemos salir no, pero por ahí ok, ok loco ven, ven Miguel qué carajo por acá Miguel, Miguel por acá, por acá sí, sí, sí ven, ven no ven 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 por acá loco hay algo ahí mierda por acá por acá Miguel vente cuidado por aquí salimos el camino sí sí por ahí escucha que por ahí no mire el camino acá loco 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 vamo' al c*** mira mira dónde salimos loco Miguel mira lo que hay aquí loco c*** pará 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 no está corriendo se está acercando cada vez más se escucha no está corriendo dios santo ok Esta es la que hay. No es la luna, mirá, mirá. Las nubes, no, no, no. ¿Esta es la salida? Estamos corriéndole a algo. Estamos corriéndole a algo que está en el monasterio, parece o no. Parece, pero eso sí escuchó. Pero ahora tenemos que pasar por la puerta del monasterio. Loco, no tenemos salida. Apesta. Loco, suave, suave, suave. Si algo apesta, eso es señal del lobby zone. Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Oh, f***, Miguel. Oh, qué ganas, podrido, Miguel. ¿Qué carajo fue eso, loco? Oh, Dios. Ok, estamos escuchando un grito. Estamos escuchando muchas cosas aquí ahora mismo. What the heck? Pichéale, pichéale, pichéale. Por acá. ¿Por acá corremos? No. No, no. Ve suave, ve suave. Qué carajo, corre, 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 corre. Corre. Loco, corre. Corre, 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 corre. Dale, Miguel. Miguel, tú escuchaste eso, verdad? Miguel, tú escuchaste eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bro. No, 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 no veo nada. con la perce yo viste yo te lo dije yo te lo dije Miguel yo te lo dije que aquí se ven cosas locas familia esto no pasa ya hemos salido corriendo varias veces esto está no sé bro se escuchó y una mujer también si, si, si bro la mujer es lo de menos es el animal que hay ahí yo no sé que es hay algo que pasó para allá loco algo pasó para allá no 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 Oh, man. Oh, man. Oh, man. ¿Lo vienes usted? No. ¿Qué pasa si viene una gota? Loco. Cansado. Hay algo que se escucha allá atrás. No. ¿Tú no escuchaste? No. ¿No escuchaste como un lobo? No. O sea, sí escuché. Sí escuché como pisaba fuerte algo, pero no sé, ¿viste cómo está el viento ahora? Sí. O sea, se ve que se va a vivir una re-tormenta. Aparte, esta noche hay luna llena. ¿Qué? Loco, tengo que... Escuchamos lo mismo que yo escuché la otra vez. Un lobo. No te miento, loco. Un freaking lobo. En Argentina no hay lobo. No, obvio. Un zorro no era. Y da casualidad, hoy, esta noche, luna llena también. Tal cual. Yo no sé, bro. Sí, 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 sí. Vamos, vámonos. Bueno, familia, ustedes acabaron de ver lo que aquí sucedió. Es sumamente espantoso. Sinceramente, no tengo una explicación. Ya esta es como la tercera vez que ocurre esto. Así, lo único que le pido es que se suscriban al canal si no está suscrito. Le den a la campanita para que activen todas las notificaciones. Denle like a este video. Y sobre todo, dejen sus comentarios si ustedes escucharon lo mismo que nosotros. Comenten si vieron algo que nosotros no vimos. Por favor, dejen sus comentarios ahí debajo. Recuerden suscribirse al canal de Miguel Ferrari Paranormal. También recuerden suscribirse al canal de Jeremiah, Jeremiah Extremo. Así que los links van a estar ahí debajo. Nos vemos en la próxima. Peace out.